Ya no estás, no estás a mi lado corazón que el alma solo te la soledad Si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue herido En los besos yo encontraba el calor que me brindaba la perdón y la pasión Es la historia de un amor como tu amor que me hizo morter en el dolor y el dolor que me dio luz a mi vida apagándola después hay que evitar la oscura si tu amor no te vienes Ya no estás más a mi lado corazón porque el alma solo tengo soledad y ya no puedo verte porque Dios me hizo para hacer que me sufrir más es la historia de un amor como tu amor que me hizo que me hizo morter en el dolor y la pasión que me hizo luz a mi vida apagándola después hay que y la pasión y la pasión que me hizo sin tu amor no te vienes Ya no estás más a mi lado corazón porque el alma solo te lo suena y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacer que me sufrir ¡Gracias! ¡Gracias!